Primero decir que lo veíamos hace un momento cuando estábamos analizando la situación de movilidad que se veía en el sector de Papiquero Piña, que tal vez es uno de los sectores más neurálgicos en Florida Blanca, el tema de movilidad. Pues gran parte, o mejor, alguna parte, algún sector de la comunidad en algún momento instó a que se aplicara la medida del pico y placa en el municipio de Florida Blanca, situación que ya fue completamente descartada por parte del primer mandatario de los florideños, Héctor Mantilla, quien dijo que no era necesario. ¿Por qué? Porque el tema de la movilidad en Florida Blanca es muy intermitente. No siempre se presentan este tipo de congestiones que se vieron en los días lunes y martes, sobre todo en la zona de la autopista. De esta manera, pues el primer mandatario descartó completamente que se pudiese aplicar esta medida del pico y placa en el municipio de Florida Blanca debido a que los trancones, como les decía, no son constantes. Lo que sí pide ahora la comunidad, ya que no se va a adoptar la medida del pico y placa, es que entonces se incremente el número de alférez para que puedan controlar un poco más el tema de la movilidad. Igual, esta situación se verá solventada dentro de muy poco, María Ángel, cuando se entregue por completo. Los intercambiadores de Papi Quiero Piña y el intercambiador de Fátima, que se tiene presupuestado, se entreguen hacia el mes de septiembre. ¡Gracias!